Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a el capítulo 3 de Juan. Es un privilegio estar con ustedes una vez más. Antes de comenzar, queremos anunciar nuestro próximo seminario, Tiempo a Solas con Dios. Será el sábado 14 de octubre a las 9 de la mañana, hora de Miami. Y lo volveremos a repetir el martes 17 de octubre a las 8 y 30 pm, también hora de Miami. Allí las esperamos tempranito, se conecten, nos pueden escribir a bsfmiamienspanol.com para más información y para recibir el enlace. Amadas, Juan, a quien Dios escogió para que a través del poder del Espíritu Santo plasmara sus palabras en papel, nos ha dado mucha información en estos primeros capítulos. En el capítulo 1 nos revela la identidad de Jesús, quién es Él, su preexistencia que siempre ha existido. Comenzó en el principio, ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesús, el verbo, es Dios. Y el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotras, y contemplamos su gloria. La gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, Dios, Hijo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Dos naturalezas en uno, 100% hombre y 100% Dios. Juan nos introdujo a Juan el Bautista, un hombre muy seguro de su identidad. Sabía quién él era y quién no era, y estaba seguro del llamado de Dios en su vida. Una voz en el desierto, que vino a preparar el camino para la llegada del Mesías, de Cristo. En el capítulo 2, vimos el primer milagro de Jesús. Fue invitado a una boda, y allí hubo una transformación. Jesús, Jesús, convirtió algo tan simple y ordinario como es el agua, en algo tan complejo y extraordinario como lo fue un vino añejado y excelente. Dios todopoderoso puede transformar, porque él tiene el poder y la autoridad, para convertir a una simple, ordinaria, pecadora y rebelde mujer en una hija del Rey. Después vimos cómo Jesús limpió el templo, la casa de Dios, para restaurar el acceso al Padre, el acceso a la adoración y a la oración en el atrio de los gentiles. Y Jesús vino a hacer eso por ti y por mí, vino a restaurar nuestra relación con Dios y a darnos acceso libre a Él. En resumen, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Es eterno, ha existido siempre, tiene el poder y la autoridad para transformar, convertir, limpiar y restaurar. Y hoy, en el capítulo 3, vemos que Jesús trae luz a Nicodemos y ofrece vida eterna al que cree en Él. Y eso es lo que aprenderemos hoy. Jesús trae luz y vida nueva a todo el que cree en Él. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, nacer de nuevo, en los versículos del 1 al 15 del capítulo 3. Y la segunda división, el regalo de la salvación, en los versículos del 16 al 36. Así que las exhorto a que abran sus Biblias al capítulo 3 de Juan. Oremos. Padre, tú eres Dios Todopoderoso. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dios que transforma, que redime, que restaura, que da vida nueva. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por como tú nos enseñas. Señor, gracias por dejar tu palabra para que podamos aprender más de ti, para que podamos conocer tu corazón. Y para que podamos conocer tu plan perfecto. Señor, yo te pido que en estos momentos que vamos a entrar en tu palabra, Señor, me vacíes de mí misma y me llenes de tu santo espíritu. Padre, que seas tú hablando a través de mí. Si hay algo escrito, que yo tengo algo en la mente que no viene de ti, Señor, te pido que lo quites. Que mis hermanas puedan escuchar un mensaje que viene directo de ti, Señor. Señor, háblale a mis hermanas, susurra a sus oídos algo personal para cada una de ellas, Señor. Padre, en ti confiamos que cada una de nosotras esté segura de nuestra vida nueva en ti. Y si no estamos seguras, que busquemos más de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Jesús había comenzado su ministerio público y de más está decir que había despertado muchísima curiosidad. Lo vimos la semana pasada en el capítulo 2 que decía que ya muchos lo seguían, la mayoría por curiosidad. El capítulo 2 termina diciéndonos en el versículo 23. Mientras él estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces llega Nicodemo. Un judío, hijo de Abraham, fariseo. Los fariseos eran un grupo de aproximadamente 6.000 hombres religiosos seriamente comprometidos a obedecer la ley de Dios. Seriamente comprometidos a la palabra. Ellos hacían delante de testigos un voto de que ellos cumplirían los 618 mandatos que había en la ley de Dios. Y tanto así, tanto querían cumplir la palabra al pie de la letra, que añadieron más mandatos para asegurarse que por accidente no fueran a violar uno de los mandatos originales. Ellos eran conocedores de la palabra. Nicodemo, además de ser fariseo, era maestro de la ley, era un líder con autoridad porque también era miembro del Sanedrín, que era el consejo gubernamental de los judíos. Así que Nicodemo era un hombre con influencia, respetable y con tremendos credenciales. Y fue de noche a visitar a Jesús. ¿Por qué de noche? Cuando nos dice, quizás para no dañar su reputación, quizás por temor a que los miembros del Sanedrín lo vieran allí, lo que sabemos es que vino y vino a ver a Jesús. Y lo trata con respeto, lo trata de igual, lo llama rabí como él era un rabí. Y le confesó, rabí, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Es que nadie puede hacer las señales que tú haces si no es que vienes de Dios. Y Jesús, que todo lo conoce, ¿cómo fue que terminó, dijimos hace un minuto, el capítulo 2? Decía, Jesús no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás porque él conoce el interior del ser humano. Él conocía el interior de Nicodemo. Nicodemo llegó de noche con todas sus credenciales y Jesús, que conoce su corazón, lo mira y le dice, te aseguro, te aseguro, Nicodemo, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uf, ¿te imaginas la carita de Nicodemo? Se le debe haber caído la quijada hasta el suelo. Los ojos a punto de salirsele de la cabeza. Y yo me pregunto, ¿por qué es esto lo primero que Jesús le dice? Porque Jesús conocía sus pensamientos y sabía que por sus credenciales, Nicodemo, como maestro de la ley, habría pasado muchísimo tiempo enseñando acerca del reino de los cielos. Y que por sus credenciales, por quien él era, hijo de Abraham, circuncidado, fariseo, miembro del Sanedrín, pensaba que tenía el reino de los cielos gano, de seguro. Pues él había trabajado durísimo para ganárselo. Y Jesús de una le quita eso de la mente y le dice, Ah, 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 esos credenciales no te garantizan la entrada en el reino de los cielos. Lo que sí te garantiza la entrada en el reino de los cielos es nacer de nuevo. Y esto no es la primera vez que escuchamos esto. En el capítulo 1, versículo 12, nos decía, Más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y para ser hijos hay que nacer, ¿verdad? Para ser hijos de Dios hay que nacer de nuevo. Y nos dice el versículo 13 del capítulo 1, Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, nacen del espíritu. Es un nacimiento espiritual. Pero Nicodemo lo toma literal. ¿Cómo, cómo es posible que después de yo viejo, tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? No entiendo, Jesús. Un poquito exagerado Nicodemo. Se fue muy literal. Entonces, Jesús le dice, El primer nacimiento es físico. Todos hemos nacido físicamente. Estamos aquí porque hemos nacido. Pero hay necesidad de un segundo nacimiento. Y ese es espiritual. Nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, que nos da vida, vida espiritual. Nos regenera, como aprendimos la semana pasada. La salvación significa volver a nacer una vida en una vida nueva y eterna con Dios y para Dios. Y eso sucede cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y es un regalo que Cristo nos da por su gracia. O sea, no porque yo me lo merezco, no porque soy buena, no porque soy hija de... o porque vivo en... O sea, nada. Es por su gracia. En ese momento en que pones tu fe en Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Eso se llama, somos bautizadas por el Espíritu Santo. Que no tiene nada que ver con el bautismo de agua. El bautismo del Espíritu Santo nos sella y nos garantiza la vida eterna. Esa es la marca de la salvación. El Espíritu Santo da vida nueva a todo el que cree en Jesús. En el versículo 8, Jesús continúa explicándole a Nicodemo. Mira, Nicodemo. El viento sopla por donde quiera. No lo ves, pero lo oyes y sientes su presencia, aunque no sabes de dónde viene ni a dónde va. El domingo yo estaba manejando, venía, regresaba de casa de mi mamá con las ventanas cerradas. Yo no podía ver el viento. Yo no podía escuchar el viento. Pero yo no dudé de su presencia. Porque mientras yo manejaba, yo veía cómo se caía rama tras rama en los árboles alrededor de la casa de mi mamá. Cómo el viento azotaba y cómo se caían las ramas de las palmas. Yo pude ver la presencia del viento mientras yo pasaba. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo sopla vida en una persona, tú no lo ves, tú no lo escuchas, pero sí ves la evidencia de su presencia en esa persona, en la vida de esa persona. Y la primera evidencia es que la persona cree en Jesús como su Salvador. Nicodemo sigue sin entender. Y Jesús lo reprende por ser maestro de la nación de Israel, por ser conocedor de la palabra y no entender. Jesús usa otra analogía del Antiguo Testamento para enseñar que todo el que cree en él tendrá vida eterna. Y usa la analogía de Moisés, el pueblo de Israel y las serpientes venenosas, donde, como dijo una de las líderes en nuestra reunión, lo que los estaba matando fue clavado en una cruz. Y cuando los mordía una serpiente venenosa, al que alzaba la vista hacia la cruz con fe, ese era salvo. ¿Qué nos está enseñando Jesús en esta porción de la palabra? Jesús nos enseña que la salvación es por fe, no por obras ni méritos. No importa tus credenciales, no importa si eres moralmente recta o si tienes una buena impresión de Jesús como Nicodemo, o si eres buena y vienes de una familia muy devota, nada de eso vale nada si no has nacido de nuevo. Para entrar en el reino de los cielos hay que nacer una segunda vez por el Espíritu Santo, al poner nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, como mi Salvador, personalmente como mi Salvador, reconociendo que él tomó mi lugar y murió en la cruz. Él tomó tu lugar y murió en la cruz para pagar la deuda de tus pecados. En ese momento en que tú reconoces que él hizo eso por ti y que él llevó todos tus pecados a la cruz, en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. ¡Wow, Señor! Que el Dios del universo escoja venir a vivir en mí y en ti. ¡No, verdad! ¡Qué tremendo! Y ese Espíritu Santo transforma mi vida y la tuya de adentro hacia afuera. ¡Gracias, Señor! ¿Lo has recibido? ¿Crees de todo corazón en Jesús, en sus palabras, y te has comprometido a seguirlo? ¿O qué te está impidiendo rendirte ante Él? Él conoce todo de ti y aún así te ama. ¿Qué área en tu vida aún no le has rendido a tu Salvador? Él te ama a pesar de, a pesar de ti, a pesar de todo eso que tú estás tratando de esconder en tu corazón. Él te ama incondicionalmente. ¿Y cómo así, Denise? ¿Cuánto me puede amar si tú supieras lo que yo he hecho? Bueno, buena pregunta. Yo no necesito saber. Pero la respuesta de cuánto te ama Jesús la encontramos en la segunda división, comenzando en el versículo 16. El versículo más famoso y más amado en la Biblia. Y responde esa pregunta. ¿Cómo puede amarte tanto Dios? Porque tanto amó Dios al mundo. Y ahí puedes poner tu nombre también. Porque tanto amó Dios a Denise, a Kathy, a Maritza, a María, a Dorcas. Porque tanto amó Dios al mundo que dio, dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él, todo el que cree en Él, no se pierda sino que tenga vida eterna. ¿Pero por qué tenía que morir Jesús y una muerte tan horrible? Yo no entiendo por qué. Y la respuesta es, la muerte de Jesús en la cruz fue necesaria porque Dios te ama tanto. Porque Dios me ama tanto a mí. La crucifixión de su Hijo unigénito fue por amor a ti y a mí. Y de esa manera tangible, Dios te demostró su amor. ¿Para qué? Para que tú creas en Él y no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Para restaurarte, para traerte a sus brazos, para que tú puedas tener esa garantía y esa seguridad de que tú estarás en el reino de los cielos. Y esa oferta aún es válida. Y esa oferta aún está vigente. Y lo es para todos. Porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque el mundo ya estaba condenado desde Adán y Eva. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Para salvar al mundo por medio de Él. Si entendiéramos eso tan simple. No hay condenación si hoy no hay condenación mañana. No hay culpabilidad. No hay castigo para todo el que cree en Él. Porque Jesús se llevó todo eso en la cruz. Pero, para todo el que no cree en Él, hay consecuencias. Ya han sido condenados por no haber creído. Todo pecado tiene consecuencias y requiere ser pagado. Romanos 6.23 nos dice, la paga del pecado es la muerte. El que no cree, no recibe la cancelación de su deuda, de la deuda del pecado, y se condena a sí mismo. El que cree, sus pecados fueron pagos por la muerte de Cristo en la cruz. Si no crees, esa condenación se basa en lo siguiente. Dios envió un regalo al mundo, su Hijo Unigénito, Cristo Jesús, la luz del mundo, para la salvación del mundo. Pero la gente se rehusó a recibir el regalo. Se rehusó a abrir ese regalo. ¿Por qué? Porque aman más la oscuridad que la luz. Los que hacen el mal, odian la luz, se niegan a acercarse a ella y a recibirla, porque no quieren que sus pecados queden al descubierto. Y tú, ¿comprendes lo que Jesús ha hecho por amor a ti? ¿Lo crees? Has recibido ese regalo. El que rechaza el regalo, no puede culpar a Dios por su condenación, sino a sí mismo. Y esto es un mensaje urgente, amadas. Es un mensaje de vida o muerte. Y vida eterna o muerte eterna. ¿Quién en tu vida necesita conocer la salvación que Jesús ofrece? ¿Estás orando con urgencia por esa persona? ¿A quién le puedes testificar? Con urgencia. Cristo viene pronto, amadas. Hay urgencia en testificar. En los versículos del 22 al 36, vemos a Juan el Bautista, está bautizando. Y unos de sus discípulos vienen preocupados porque aquel de quien tú testificaste, Juan, se está llevando todos tus seguidores. Juan, que conocía muy bien su rol, como hemos dicho, y conocía la soberanía de Dios, le dice en el versículo 27, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Toda buena dádiva viene del Señor. Todo viene del Señor. En el versículo 28, le dije, yo les dije a ustedes claritos, claritos, que yo no soy el Mesías. Que yo estoy aquí para prepararle el camino a Él. Él es el novio que se casa con la novia, que es la iglesia. Y yo soy el amigo del novio, el padrino, como diríamos nosotros. El que se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito y que tiene muchos seguidores y que los seguidores se van con Él, eso me llena de alegría. Él debe tener más importancia y seguir creciendo día a día. Y yo, cada vez menos. Yo debo seguir menguando. Juan sabía su lugar. Y testificó de aquel que sí merece todos los seguidores y todos los likes. Tremendo ejemplo el de Juan el Bautista. Siempre apuntando a Cristo Jesús. Siempre dirigiendo a los demás a que fijen su mirada, no en Él, porque Él solo venía a anunciar, sino en el Cristo, en el Mesías, en Jesús, en el Salvador, en el que vale la pena seguir. No seguimos hombres, mujeres, seguimos a Cristo Jesús. ¿Dónde está tu mirada fija, amada? En las circunstancias, en las elecciones por venir, en tu trabajo, tu mirada debe estar fija en aquel que todo lo puede, en Cristo Jesús. ¿Y qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que la salvación es un regalo de Jesús. Cuando tú y yo recibimos un regalo, no sacamos la billetera, la cartera, para tratar de pagar ese regalo, porque entonces deja de ser un regalo. No tenemos nada que añadir al regalo de la salvación. No es por obras, no hay nada que podamos hacer. No es por méritos, nuestros credenciales no valen nada. Cristo Jesús lo hizo todo. Somos salvos porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nos ofreciera esa salvación. Él lo hizo todo y lo hizo perfecto. Y lo que Él hizo, basta. Lamentablemente, muchos rechazan el regalo de la salvación que ofrece Jesús y se condena. El Espíritu de Dios atrae a los creyentes a Jesucristo. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero quien rechaza al Hijo, al que rechaza al Hijo, la ira de Dios permanece sobre Él por la eternidad. Una eternidad de condenación, apartados de la gloria de Dios. Uf, qué tristeza. Pero esto no debe quedar ahí. Esto es un mensaje urgente. El mundo está caído. El Salvador ha llegado. Ven, cree en Él. Acepta su regalo de salvación. Vive con Él y para Él por siempre. Como creyente, si tú ya has creído, tu propósito más alto es dirigir la atención de los demás hacia Cristo Jesús, como lo hizo Juan el Bautista. Menos yo y más Cristo Jesús. El mundo nos enseña que yo primero, yo segundo, yo tercero, porque yo me lo merezco, porque yo tengo que, porque yo. Pero si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tu llamado es de seguirlo a Él, el primero, el segundo, y quizás tu tercero. Tu llamado es seguirlo y testificar para que otros pongan su mirada en Él y no en ti. ¿Cuál es tu testimonio? La mejor fórmula matemática que aprendimos aquí hoy es, menos yo y más Él. Menos yo y más de Cristo Jesús. Jesús nos ofrece la salvación y nos promete una eternidad gloriosa con Él. Aleluya al Rey. Nuestros cuerpos, esta naturaleza pecaminosa, nuestros cuerpos serán sanados para siempre. Amén y amén. Estaremos en su presencia. Lo veremos cara a cara y viviremos una eternidad adorándolo. Para siempre, para siempre, para siempre. Que gloriosa, que felicidad, que mensaje tan espectacular. Es que eso no me cabe en la cabeza. Que feliz. Esa es nuestra esperanza en su presencia para la eternidad. Eso es lo que nos trae el regalo de la salvación. Esa es nuestra seguridad y nuestro futuro. ¿Lo crees? Si no estás segura, pídele a tu líder un panfleto llamado. Estás seguro. Y pasa tiempo en las Escrituras. Porque Dios tanto te amó. Tanto te amó. Que dio lo más preciado que Él tenía. Su Hijo Unigénito. Para que tú no te pierdas, sino para que seas salva y tengas vida eterna. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por el regalo de la salvación. Gracias por, Señor, por llamarnos. Gracias por dar a tu Hijo para que nosotros tengamos una eternidad a tu lado. Mire y darnos urgencia para testificar de tu mensaje, de tu salvación. Y si alguna hoy no te conoce aquí, Señor, que está escuchando, que hoy sea el día de su salvación. Muéstrale tu amor, Señor. Llámala con lazos de amor y que ella pueda entregar su vida y rendirse a ti, Señor. Gracias, mi rey, porque tú eres Dios todopoderoso. En ti está nuestra confianza y nuestra esperanza. Gracias, Señor, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amadas, Dios las bendice. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.